La casa estaba llena, la gente gritando, un grupo a la izquierda gritando, otro grupo a la derecha gritando, los de la izquierda decían, que viva la novia, gente, que viva, los de la derecha, que viva el novio, gente, que viva, y que viva la novia, y que viva el novio, y sale el dueño de la casa, y sabe quiénes están gritando aquí, que viva la novia, y dice, nosotros, que viva la novia, y si quieren están gritando, que viva el novio, y dice, nosotros, que viva el novio, y dice, bueno, está muy bien, ahora vayanse todos para el carajo, que es todo un bautismo. Este tipo iba todos los días a la iglesia, y todos los días se hincaba de rodillas, y le pedía a San Antonio, pero el pedido era un poco raro, porque le pedía a un camión lleno de mierda a San Antonio. Y todos los días decía, San Antonio, lo único que yo quiero es un camión lleno de mierda. Todos los días la misma petición. Y ese cristán que lo oye un día, lo espera afuera a la salida. Y dice, óyeme, déjame hablar con usted, chico, porque yo llevo 20 años en esta iglesia, mire que yo he oído gente pedir cosas aquí, pero yo nunca había oído pedir eso, usted está pidiendo un camión de mierda, usted sabe, ¿para qué usted pide eso? Dice el tipo, ¿cómo para qué? Dice, sí, ¿cuál es la razón de pedir un camión lleno de mierda? Dice, yo pido el camión lleno de mierda, y si San Antonio me lo concede, voto la mierda y me quedo con el camión. Informe anual del secretario general de las Naciones Unidas. Si el secretario general de las Naciones Unidas pudiera hablar como hablo yo, no lo digo. Si el pobre pudiera emplear las palabras que empleo yo. No lo digo, si pudiera hablar con sinceridad con la compañía. Sería más o menos. Señoras y señores, nunca me he sentido tan pesimista como me siento hoy. Qué jodido también. Tengo que admitirlo, tengo que decirlo porque no puedo decirlo de otra manera. Ya noté la cara que pusieron ustedes cuando yo dije que qué jodido estaba el mundo. Pero yo he tenido que echar a un lado todo el protocolo, al que estoy obligado por el cargo, para hablar con sinceridad. Porque esto se jode. Quiero que sepan que esto se jode. Miren. Por otra parte, ser secretario general de las Naciones Unidas no es un trabajo fácil. Es un trabajo muy difícil. Mantener ese equilibrio entre las fuerzas occidentales, entre las potencias occidentales, y los otros, los de la izquierda. Pues es muy difícil, porque si yo me inclino hacia los americanos, pues los rusos me tildan de pro yanquis. Si me inclino hacia los rusos, pues los americanos me tildan de pro comunista. ¿Y yo qué voy a ser comunista? Me cago en los comunistas. Pero bueno. Tengo que hacer todas esas cosas para mantener un equilibrio. Y además para mantenerme en el cargo. Pero bueno, no importa. No importa hacia qué lado me incline yo. Ni importa hacia qué lado se inclinen las Naciones Unidas. Ni qué resoluciones hagan las Naciones Unidas. Si de todas maneras las Naciones Unidas y mierda es lo mismo. Porque este organismo, desde que se constituyó, no ha solucionado un solo problema en el mundo. No ha intervenido en un solo conflicto y ha llevado la paz. No ha podido llevar la paz a ningún solo pueblo en el mundo. Si no, fíjense cuál es el cual. Guerra en Yemen. Guerra en Vietnam. Guerra en Laos. Guerra en todas partes. ¿Y qué hace las Naciones Unidas? Nada. Porque no puede hacer nada. Porque el hombre quiere autoextinguirse. El hombre quiere ir a una Tercera Guerra Mundial. Sin darse cuenta que esa Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra con armas nucleares. Y se va a extinguir el 85% de la humanidad. Yo soy un hombre práctico. Yo digo la verdad. Acaba de salir un folleto editado por las Naciones Unidas. Del cual yo le voy a leer la parte que yo creo más importante. En este folleto se dan instrucciones a los ciudadanos sobre lo que tienen que hacer en caso de un ataque atómico. En caso de una guerra atómica. Dice así. Esta parte a la que me refiero. Cuando vea en la lejanía el destello inequívoco de una explosión atómica corre inmediatamente hacia un refugio subterráneo. Lleve consigo suficiente comida enlatada para un mes. Así como agua potable. Se provee hace de velas o lo que es mejor de una lámpara de querosene o los brillantes. Lleve al refugio una buena cantidad de libres, etcétera, etcétera. Y por ahí sigue enumerando las cosas que hay que llevar al refugio. Y añado yo, yo que soy pesimista, o mejor dicho, realista. Añado yo, cuando vea el hongo característico de la explosión atómica, además de llevar toda la comida enlatada que usted quiera y todo el agua que usted quiera y todos los libros y todo lo que usted quiera y la lámpara de querosene. Quítese los zapatos, despojase de la ropa, bésese el culo y diga goodbye. Este tipo se encuentra con un amigo y le dice que estaba vendiendo un perro que él tenía, un perro sato, en 10 mil pesos. Ese amigo vendía 10 mil pesos por el perro sato ese que tú tienes y yo lo conozco. ¿Quién te va a dar 10 mil pesos? ¿Tú crees que la gente está loca, va a darte 10 mil pesos por eso? Y dice, no, mi madre, yo quiero 10 mil pesos por ese perro sato. ¿Qué te parece? 10 mil pesos. Y voy a conseguir uno que me lo compre. Dice el tipo, bueno, hermano, si lo consigue, eres el rey vendiendo perro, porque, oye, me va a dar 10 mil pesos por el perro sato ese. Pasa el tiempo y como a los tres meses se encuentra de nuevo, dice el amigo, oye, ¿vendiste el perro? Y dice, lo vendí. Sí, señor, lo vendí. ¿Tú me dijiste que no lo vendía? Pues mira, lo vendí. Dice, lo vendiste en 10 mil pesos. Y dice, ¿en 10 mil pesos? Dice, pero 10 mil pesos ahí, con tante y sonante. Dice, no, no, con tante y sonante no. Pero me dieron dos gatos de 5 mil pesos que están más lindos. Este borracho estaba en el bar. Y llama al camarero y dice, al camarero, ven acá. Dice, mira, tú ves que el tipo que está allí, el grande, aquel de la espalda, grandísima esa. Ve y dile ahí. Que se esté tranquilo. Que se deje de hablar mierda, porque va a salir aquí a patada. Dice, al camarero, ¿le digo así, señor? Dice, sí, señor. Díselo así mismo. Coge 5 pesos. Y vete ahí y dice, díselo así. Dile que se esté tranquilo. Que se deje de hablar mierda, porque va a salir de aquí a patada. Y el camarero sale para allá. Y cuando el camarero sale para allá, dice, oye. Pero díselo como cosa tuya, ¿viste? Y el otro borracho que vive en la guagua y dice, ¿a quién se le perdió un fajo de billete de 20 dólares? Con una liguita. Dice un vivo que iba por allá adelante. A mí. Dice, mira, me encontré en la liguita, para ver. Los negros en el barracón tenían una fiesta, iban a organizar una fiesta, y sale el líder de los negros y dice, ¿Va a haber una fiesta? Dice eso, los negros. ¿Qué se haga? Dice, va a haber mucha música. Dice, ¿qué se haga? Dice, va a haber muchas mujeres. Dice, ¿qué se haga? Dice, mucho ron. Dice, ¿qué se haga? Si hay que ponerse con dos pesos por cabeza. Dice, ah, ya te empezó a hablar mierda. Este cubano estaba en Madrid, y va a un teatro a buscar trabajo. A trabajar, en un obroteatro. Cuando llega allí, le explican que tenía que hablar castellano, que allí no podía hablar como él hablaba. Y él dice, bueno, chico, si yo no aspiro a un papel importante, yo a una bobería, una cosa pequeñita. Y eso me lo puedo aprender. ¿Puedo hablar castellano? Dice, vaya, si me lo escribe ahí, yo voy para la casa y me lo aprendo. Y no tengo problema ninguno. Dice, hombre, bueno, hay varios papeles pequeños. Hay uno de un camarero. Dice, pero tiene que hablar mucho el camarero. Dice, no, él tiene una frase, pero es una frase que tiene que decirla a tiempo y decirla en castellano. Dice, bueno, ¿cuál es la frase? Dicele el tipo, bueno, cuando el actor le pregunta ¿cuánto le debo? Él tiene que decirle 255 pesetas. Pero tiene que decirlo así en castellano, no puede. Yo lo digo, chico, escríbimelo ahí. ¿255 pesetas? ¿Se lo digo yo? ¿Lo practico? ¿Tú verás como lo digo? Se lo escribe y él se va para la calle y empieza a practicar 255 pesetas, 255 pesetas. Y así se pasa como tres días, practicando y practicando. Otro día llega allí y le dice a los, oye, tengo montado ya el personaje ese. Clavadito. Oye, oye lo que tú veas. 255 pesetas. Cógelo. Y le dice, el español, bueno, está bien. Y le da el papel. Llega la noche del debut. Él siguió ensayando. 255 pesetas. Donde quiera que diga estaba. 255 pesetas. Llega la noche del debut. Y él estaba en escena con su bandeja, poniendo vaso, quitando vaso, se pide un poco de vino, limpiaba una mesa, esperando que el actor le dijera, me llamara. En un momento determinado le dice al actor, camarero. Y así se vuelve. Cuando se vuelve le dice el camarero, ¿cuánto le debo? Se olvidó el castellano y se le olvidó todo y se quedó así, diciendo, y le dije, chico, está todo pagado, está todo pagado. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no,